Mami tú lleno meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito. Y tau, 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 tau. Mami tú lleno meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito. Y tau, 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 tau Todas las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la mediadera Y tau, 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 tau Más rápido Más rápido Más rápido Más, mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Más, mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Todas las latinas